Música Música Cuando tú Te hayas ido Me volverás a tocar Cuando tú me hayas ido Con mi dolor de sol Me volverás a tocar En las azules solas Cuando tú Te hayas ido Me volverás a tocar Música Música Y en la penumbra baja En la pequeña coma Donde una tibia tarde Me acaricirá Y que tú Te buscarás Mis brazos Te ven A mi boca Y aspiraré En el aire A que dolor De rosas Cuando tú Te hayas ido Me volverán Me volverán La solvedad Música Música Vamos, sonidos Maestras, maestras Elme lo tienes Música Música Y en la penumbra, en las pequeñas cosas, donde en aquella tarde me parecías de todo, Te buscará en mis brazos, te besará mi boca, te apiraré en el aire, aquel olor de rosas, cuando tú te has sido. Membro de la sombra.